muy buenas esto es un capítulo de guardias porque he encontrado algo particular una acilla para beber qué bueno así ahora lo venden como le lo venden como leche con cacao y avellanas y bueno no lo he visto nunca pero es la primera vez que veo una acilla para beber y tiene esta tapilla para beber como si fuese café así que recomiendan tirar la tapa del vaso y la tapa de aluminio introducir la tapa de introducir en el microondas las las descubierto calentar la potencia media durante un minuto bueno vamos a hacerlo y aquí está atrás un minuto no menos en el microondas está mediamente caliente pero bueno así que vamos a ver qué tal está esto es como cacao con un toque un poco de avellana es cierto pero me no merece tanto la pena está curioso sí pero no es nada que te vuelve la cabeza ni pienses nada diferente he notado este sabor antes y nada nuevo pero bueno está bien está bien solo eso y y y y y y